Florescente azul Luz que baña mis sentidos Donde todo empiece a ser real Siempre vuelve a dar nuevas chances Una vuelta más Entera Nena, tal vez fui Un sueño de otro Un rumbo incierto La verdad es que nadie vive sin amor Y ahora estoy aquí Temblando frágil en la multitud Y la espero Primavera esperó Primavera esperó Primavera esperó El avión se va Recuerdos del futuro Juntos Recuerdos del futuro Juntos Primavera esperó Primavera al cero 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 Baila, toda la noche Baila, siguiendo la luna Al ritmo de la banda Baila, el compás del son Baila, toda la noche Baila, siguiendo la luna Bumba Gitana mía, cruel demonio Gitana me volvés tan loco Gitana mía, cruel demonio Vamos a bailar Toda la noche Al ritmo de la banda Hasta que flote Vamos a bailar Toda la noche Al ritmo de la banda Hasta que flote Bien, flaco Vamos a bailar toda la noche Hasta que explote Vamos a bailar toda la noche Hasta que explote Vamos a bailar toda la noche Hasta que explote Hasta que explote Hasta que explote Vamos a bailar toda la noche Hasta que explote Mejor no hablar de ciertas cosas Un tornado Un tornado Un tornado Un tornado arasó a mi ciudad Y a mi jardín primitivo Un tornado arasó a tu ciudad Y a tu jardín primitivo Pero no Mejor no hablar de ciertas cosas No 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 En medio Mejor no hablar de ciertas cosas Yo 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 tuve la mejor flor La mejor flor La mejor de la planta Más dulce Yo 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 Saltando en mi cara la mexicana Un fugitivo se entrega Saltando en mi cara la mexicana Un fugitivo se entrega Pero no Dejor no hablar de ciertas cosas No Dejor no hablar de ciertas cosas ¡Chic! ¡Chic! ¡Ay! La mujer, el vidrio, el tornado, jardín primitivo Yo, la flor, saltando, fugitivo No 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 No, no, no. Debajo del puente algo cambia de repente El ambiente se perturba peligrosamente Debajo del puente lentamente anochece Las sombras de siempre comienzan a verse Debajo del puente todos juegan fuerte Los hombres se regalan, las mujeres se venden Debajo del puente nadie piensa en la muerte Pero ella gobierna descaradamente Y las chicas del puerto y sus hombres valientes Lloran en sus espaldas cuando todo se duerme La mirada se cruza, el reloj se detiene Porque el tiempo es distinto aquí debajo del puente Si quieres saber cuál es la verdad Tienes que atreverte, tienes que bajar Debajo del puente nada está prohibido Se baten a duelo los mejores amigos Debajo del puente nada está prohibido Debajo del puente han quemado los archivos Tienes que bajar Debajo del puente Debajo del puente hay que aprender a moverse Los errores se pagan eternamente Debajo del puente no puedes detenerte Debajo del puente nadie es inocente Y las chicas del puerto y sus hombres valientes Lloran en sus espaldas cuando todo se duerme La mirada se cruza, el reloj se detiene Porque el tiempo es distinto aquí debajo del puente Si quieres saber cuál es la verdad Tienes que atreverte, tienes que bajar Debajo del puente Debajo del puente, debajo del puente Ahora ven a verme estoy debajo del puente Si quieres, debajo del puente Teo, debajo del puente Si quieres, chicas en muchas gracias Yo te vi en un tren preocupada de más, quise ayudarte y ya no estabas más. Me colgué del vagón que ya empezaba a correr, entusiasmado como la primera vez. Y al fin te encontré, y al fin te encontré, y no pude ni siquiera decir hola. Intenté compensar, preguntarte la verdad, cómo te llamabas, en qué estación pensabas. Bajar y no supe qué decir, me engañaba al hablar, alucinado sin ninguna razón. Y yo te vi en un tren, y yo te vi en un tren, y no pude ni siquiera decir hola. Yo te vi en un tren preocupada de más, quise ayudarte y ya no estabas más. Intenté compensar, preguntarte la verdad, cómo te llamabas, en qué estación pensabas. Y no supe qué decir, me engañaba al hablar, alucinado sin ninguna razón. Y yo te vi en un tren, y yo te vi en un tren, y no pude ni siquiera decir hola. Y yo te vi en un tren, y yo te vi en un tren, y yo te vi en un tren. Y yo te vi en un tren, y yo te vi en un tren. Y yo te vi en un tren, y yo te vi en un tren. Acá clásenos Cuando me olvido que estoy en el cielo Escalo tu cuerpo y subo de nuevo Cuando me olvido que estoy en el cielo Escalo tu cuerpo y subo de nuevo Cuando me olvido que estoy en el cielo Escalo tu cuerpo y subo de nuevo Cuando me olvido que estoy en el cielo Escalo tu cuerpo y subo de nuevo Baila Su placero Baila Yo te quiero Baila Su placero Baila Yo te quiero Cuando me olvido que estoy en el cielo Te tiro los ojos y vivo la guerra Cuando me olvido que estoy en la tierra Te tiro los ojos y vivo la guerra Cuando me olvido que estoy en la tierra Te tiro los ojos y vivo la guerra Cuando volviendo que estoy en la tierra Te pido los ojos y pido la guerra Bamba, suba al cielo Bamba, yo te quiero Bamba, suba al cielo Bamba, yo te quiero Bamba, suba al cielo Bamba, suba al cielo Bamba, yo te quiero Bamba, suba al cielo Bamba, yo te quiero Bamba, suba al cielo Bamba, suba al cielo Bamba, suba al cielo Bamba, suba al cielo Yo tuve un perro y una profesora Que me enseñaron a olvidar Inesperadamente fui feliz Pero no lo puedo recordar Inesperadamente fui feliz Pero no lo puedo recordar Pero no lo puedo recordar Creo que hubo un mal entendido Yo a vos no te quise matar Todo aquel que abusa de la vida Bamba, suba al cielo Bamba, suba al cielo Pero no lo puedo recordar Pero no lo puedo recordar Pensando que te iba a encontrar Pero no volviste a aparecer Pero no volviste a aparecer Pero no volviste a aparecer Bamba, suba al cielo 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 Bambillas sin identidad Uniformes de colores Autocías, palabras vacías Lanzando chicos y chicas Lentamente todos van cayendo Al formar parte de nada Espíritas, yes Mada, Mada Yo, Dios, Espíritu, Juan Cristiano Mada, Mada Ocho, Pacífico, Calván, Calván Mada, Mada La moda, la moda, Mada Ya no necesitas pensar Solo decirte como los demás Decide que está bien, que está mal Que adorar, que ignorar Juventud, sin creatividad Mente vacía, sin personalidad Espíritas, yes Mada, Mada Don't touch, benedictas, cristiano, yo Mada, Mada Ocho, Dios, Espíritu, Juan Cristiano Mada, Mada La moda La moda Mada Mada, Mada, Mada Mada, Mada Mada, Mada Gracias por ver el video 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 Adivino tu intención Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya me estoy agotando de tanto caminar Hace dos horas que ando detrás de un poco de gran Sigo dando vueltas solo y me digo, otra no hay Parezco un alienado, nena, que no sabe dónde está Yo quiero mi pedazo, ¿por qué no me lo dan? Si yo ya puse plata, y el pedazo no está Yo quiero mi pedazo, ¿por qué no me lo dan? Si yo ya puse plata, y el pedazo no está Yo quiero mi pedazo, ¿por qué no me lo dan? Yo quiero mi pedazo, ¿por qué no me lo dan? Si yo ya puse plata, y el pedazo no está Yo quiero mi pedazo, ¿por qué no me lo dan? Si yo ya puse plata, y el pedazo no está Recordando tu expresión, vuelvo a desear Esas noches de calor, llenas de ansiedad Sofocado por el sueño y la presión Busco un cuerpo para amar La distancia va perdiendo su espesor Pronta entrega, por favor Me puedo estimular, con música y alcohol Pero me exigiré, pero me exigido más Cuando es con vos, siento todo irreal Cuando es con vos, siento todo irreal Sofocado por el sueño y la presión Sofocado por el sueño y la presión Busco un cuerpo para amar La distancia va perdiendo su espesor Pronta entrega, por favor Me puedo estimular, con música y alcohol Me puedo estimular, con música y alcohol Pero me exigido más Cuando es con vos, siento todo irreal Cuando es con vos, siento todo irreal Recordando tu expresión, vuelvo a desear Esas noches de calor, llenas de ansiedad ¿Vean? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me puedo estimular con música y alcohol, pero me exito más Cuando es con vos, siento todo irreal Cuando es con vos, siento todo irreal Recordando tu expresión, vuelvo a desear Esas noches de calor, llenas de ansiedad Cuando es con vos, siento todo irreal 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 Tú que trataste de salir a los dos de ahogados del cuello en tu propio país Tú que trataste de salir a los dos de ahogados del cuello en tu propio país Tú que quisiste ser cantante Anda por favor, pon tu ritmo a atraparte Sabes que a veces es mejor callarse Y no decir una estupidez Sabes que a veces es mejor callarse Y no decir una estupidez Y hasta de claras de radios y prensas Que el sexo era como comer Y hasta de claras de radios y prensas Que el sexo era como comer Tú que trataste de salir a los dos de ahogados del cuello en tu propio país Tú que trataste de salir a los dos de ahogados del cuello en tu propio país Tú que quisiste ser cantante No siento nada, nada en tus falsos esquemas Tratando fácilmente de copiar a los consagrados del cordillerano Tratando fácilmente de copiar a los consagrados del cordillerano Y hasta de claras de radios y prensas Que el sexo era como comer Y hasta de claras de radios y prensas Que el sexo era como comer Y hasta de claras de radios y prensas Y hasta de claras de radios y prensas Que el sexo era como comer Y hasta de claras de radios y prensas Que el sexo era como comer Y hasta de claras de radios y prensas Que el sexo era como comer Where will you be asolo tocio Re beings la mucha tese Sonido de ardios y prensas Que el sexo era como comer Y hasta de claras de radios y prensas Que el sexo era como comer Yo me siento feliz, no puedo evitar ese amor Y me suena, me suena muy fuerte en mi corazón Por eso yo te digo ahora, como estás, sos feliz Creo que puedo sentirlo, yo lo sé, y es aquí No entiéndome bien, me puedo relajar otra vez Y me alegro cuando cierro los ojos, pensando en vos Por eso yo te digo ahora, como estás, sos feliz Creo que puedo sentirlo, yo lo sé, y es aquí Es que nunca podré imaginar, increíble esta vida Sé que ahora puedo disfrutar, tranquilo con mi amor Ya puedo jugar, me siento protegido otra vez Y gozar cada paso contigo, sabiendo quién soy Por eso yo te digo ahora, como estás, sos feliz Creo que puedo sentirlo, yo lo sé, y es aquí Es que nunca pude imaginar, increíble esta vida Sé que ahora puedo disfrutar, tranquilo con mi amor No entiéndome, 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 no entiéndome Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.